así que sensaciones del camino de momento el bosque que acabamos de pasar es una pasada aventuras con las maras 2 días 2 he dormido mal bueno no he dormido mal es que alguien se le ha caído el móvil arriba y se lo he salvado y nada vamos a desayunar y empieza nuestro segundo camión a ver si hoy podemos empezarlo aunque sea 15 minutos antes me parece que no pero hace mucho hace como que va a ser más a la fresca yo ayer vi que cuando ya ha salido mucho el sol ya como que me costaba más osea me empezaba en 10 minutos antes mejor y y y y y llevaremos ya media hora andando es verdad que hoy hemos empezado unos 20 minutos antes osea yo creo que lo suyo será cada día empezar 20 minutos antes porque ya a partir de mañana es cada día hacer más y más kilómetros entonces bueno la verdad que se agradece y ahora en cuando pueda me paro me quito de ella la chaqueta y el polar porque estamos subiendo la cuesta me está costando un poco pero bueno poco a poco y y y i y y Bueno, pues ya son las 9.40 y ha salido bastante el sol, pues la subida ya se está matando. Es verdad que hemos ido como, yo diría que 4 o 5 kilómetros, todo el rato por carretera con pueblecitos, ¿no? Estaba bien asfaltado el camino, pero a mí me faltaba esto, estar más con la naturaleza y tal, porque se me estaba haciendo como el camino más pesado. Como ayer, cuando hicimos la recta, es que era una hora de recta, pero es que no disfruté nada, así que ahora ya estamos metiéndonos en una pared de bosque, hay una subida pronunciar, pero bueno. Ya creo que nos quedan 3 kilómetros, la verdad que el bosque que acabamos de pasar es una pasada, o sea, me ha parecido muy bonito. Sí que es cierto que el principio de la ruta no me acababa de gustar mucho, o sea, era muy carretera, muy casas, pero ya no le habían dicho a algunos peregrinos que el primer tramo de esta etapa era así, que ya a partir de este pueblecito que acabamos de pasar ya era más montañoso, ya te dan de entrada más, así que, pero vaya, que esta parte me parece preciosa, está cada vez más verde, más bosque, o sea que de momento bien. ¿Qué es lo que ha pasado? pues ya hemos llegado bueno hemos llegado hace dos horas y media o tres acabamos de comer y nos vamos a echar una siesta lo que he dicho que no íbamos a hacer lo vamos a hacer y luego nos vamos a la playa porque redondera hasta la playa y nada de momento la verdad que este pueblo está siendo más bonito que el anterior y ahora me cae el hate de la historia así que sensaciones del camino de momento el nalga me duele bastante a ver si ahora cuando lleguemos regresar a ver que me he hecho un poco de fisio cremo o algo y a lo mejor me vuelvo a tomar algo para que se me baje un poco la inflamación en teoría creo que ha sido por no estirar o sea que estiréis y sobre redondera considero que es muchísimo muchísimo más bonito o sea así que es verdad que la playa está la ya bueno tiene su encanto pero o sea ayer en porriño a por ejemplo nos hemos aburrido un poco y en tú y sí que también me gustó o sea que redondera le doy un 8 para un pueblito así costero está muy guay y mañana en teoría lo que nos han contado es que ayer el primer día hicimos hicimos una pedazo de recta y antes de esa recta había un camino complementario que nos ha dicho ahora la señora del albergue que tenemos que siempre siempre los caminos complementarios porque son los más bonitos el camino de siempre es más recto pero casi siempre pasa por polígonos entonces si viváis un camino complementario cogerlo mañana en teoría tenemos un camino tenemos un camino complementario que pasa por un río es más larga la ruta eso van a ser más de 20 kilómetros pero vamos a coger ese camino a ver qué tal no voy a poder continuar